Metástasis. Bertín Osborne revela que el cáncer empeora. Es ampliamente conocido que en la televisión, gran parte de los aciertos dependen del grado de riesgo que se tome. Los mayores éxitos suelen ser aquellos que implican grandes inversiones o ideas descabelladas y Bertín Osborne lo sabe muy bien porque es un hombre de medios. Sin embargo, no siempre le ha tocado ganar pese a que a simple vista se lo vea como a un hombre de puras victorias. El show de Bertín, programa en el que el presentador hace dupla con Vicky Martín Berrocal, funciona bien por muchas razones. Pero una de las principales tiene que ver con que en ese espacio él mismo de vez en cuando hace confesiones reveladoras sobre su vida privada o profesional. Eso fue exactamente lo que sucedió en la última transmisión de la que fue parte Florentino Fernández. La empresaria de modas invitó a su colega a la sección, tercer grado, y la consigna del día tenía que ver con relatar cuál fue la mejor oferta laboral que habían recibido en sus vidas. El madrileño no lo dudó ni un segundo y, además de dar una respuesta, terminó exponiendo los motivos por los que se apartó de Antena 3, motivos que casi nadie conocía ya que él y el resto de los involucrados lo mantuvieron en estricto secreto. Tal como puede apreciarse en el material adjunto que es propiedad de Canal Sur, Bertín Osborne manifestó que salió de Antena 3 luego de que la compañía rechazara comprar los derechos de la primera edición de Operación Triunfo. Tony Cruz fue quien primero le ofreció a él la posibilidad de presentar el segmento y, una vez que contó con su aprobación, el ofrecimiento se le hizo a la compañía. Sorprendentemente, los directivos por aquel entonces no creyeron que tenían entre manos el formato más exitoso de los últimos tiempos. El padre de Eugenia no podía creer que la empresa estuviera dándole la espalda a lo que su sentido empresarial le indicaba que sería un éxito asegurado. Por supuesto, enseguida el programa se vendió a Televisión Española y el éxito no tardó en empezar a notarse. Tal fue el enojo del cantante de rancheras que, en la convención previa a su salida de la empresa, pidió que quien había cometido el error de no ver la joya que oportunamente tenía entre las manos, lo reconociera. Y así fue, el consejero delegado asumió su responsabilidad. Bertín Osborne es uno de los presentadores más seguidos por el público. Su estilo espontáneo y su capacidad de detectar exactamente lo que la gente quiere ver han sido las claves de su trascendencia. Su estilo espontáneo y su estilo espontáneo. Su estilo espontáneo y su estilo espontáneo. Su estilo espontáneo y su estilo espontáneo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.